¿Qué tal? Saludos los Pistomakers, el día de hoy le vamos a hacer el unpacking y review a este kit de machuelos y tarrajas de la marca Trooper. Comenzamos. Muy bien amigos, como lo escucharon en el intro del video, el día de hoy vamos a hacer el unpacking y review de lo que viene siendo el juego de machuelos y tarrajas de la marca Trooper. Antes de adquirir este juego de machuelos y tarrajas, pues me di a la tarea de investigar precios y cuál me convendría más. Resulta que en AutoZone venden un kit y trae más o menos de 15 a 20 piezas y tiene un costo de 800 pesos. El kit ni siquiera era de una marca buena ni reconocida, pero de todos modos creo yo que hace su función si te saca de un apuro. Lo único malo que no me convenció de eso es de que yo me conozco y sé que después iba a querer adquirir un juego más grande o más completo. Ya que aquí en el taller, pues entre más herramientas tengas, hay más probabilidades de que generes un poco más de ingresos. Después de eso fui a Home Depot y también tienen un juego, pero ahí sí estaba demasiado caro y aparte nada más también era como de 30 piezas. Entonces ya investigando más, resulta que me encontré ahí en Mercado Libre este kit de la marca Trooper que es de 76 piezas y creo yo que es el más completo. Entonces pues vamos a hacerle un unboxing y vamos a hacerle un review para ver mi opinión acerca del kit, si vale la pena comprarlo o no. Pues miren desde la presentación está bastante chido ya el kit, el embalaje en la neta sí les vamos a dar un 10. Miren que los colores de la caja de la misma empresa están bastante chidos y aparte la forma en que acomodaron todas las fotos para que tú puedas saber lo que viene en el contenido se me hace muy cool. Como les mencionaba hace rato, este kit trae 76 piezas y entre esas piezas pues vienen machuelos, tarrajas, los manerales para que puedas girarlo, desarmador y unas galgas para que puedas sacar las medidas. Y aparte de eso pues ya también incluye el estuche para que no andes sueltas tus piezas. En la esquina derecha nos indica que tiene 10 años de garantía y eso lo podríamos poner a prueba posteriormente ya que a lo mejor se nos desgaste un machuelo. Y podríamos a lo mejor llamar a la empresa y ver cómo procede el tema de la garantía. Ya ve que la mayoría de empresas pues ahí sí nos queda bastante mal porque dicen que trae cierta garantía y de todo la quieren anular. Bueno pues eso es lo que nos indica en la parte de enfrente. Ahora vamos a girar la caja a ver qué nos topamos. De este lado pues no tenemos mucha información, nada más nos indica que trae 76 piezas. En la parte de atrás pues tenemos esta fotografía para que más o menos te des una idea de las piezas que trae o qué. Trae estos manerales que están aquí que están bastante cool. Un par de tarrajas, lo que vienen siendo los machuelos. Y me gustan mucho estas fotografías que ponen aquí que te indican más o menos cómo usarlo. Y en la parte de abajo pues nos indica qué es lo que contiene. Aquí en la esquina tenemos el número de parte por si quieres adquirir exactamente el mismo. Muy bien amigos pues yo creo que vamos a comenzar con el unboxing. Quiero explicarles que esta caja es enorme, ¿ok? Más o menos tomen de referencia a mi mano y chequen más o menos el tamaño del kit. Entonces es un kit bastante grande. Vamos a comenzar girando la caja. Pues ya tenemos aquí el producto en general banda. Vamos a empezar analizando desde la caja. En cuestión de lo de la caja, aquí les vamos a dar un 6. Esta caja pues sí se ve que es económica. No se ve que la hayan invertido en una caja de calidad. Pero también no podemos pedir mucho por el precio que estamos pagando por este set que está súper completo. Recordemos que aquí lo que interesa es la herramienta. En la parte de arriba de la caja tenemos las letras de Trooper. Las cuales están un poco despintadas. Ahí te puedes dar cuenta de que aquí no le invirtieron tanto tiempo. Para esmerarse en que las letras de su empresa quedaran bien. Me late mucho que traiga estos seguritos para que no se abra con cualquier cosa el estuche. E incluso les pusieron estas flechitas para que podamos saber la dirección hacia donde se abren. Otra cosa que he notado es de que Trooper lo que hace es de que mete mucho los colores de su empresa. ¿Ok? Si notaron desde la caja está en negro y color naranja. Exactamente hacen lo mismo aquí. Negro en la parte de abajo que está muy chido porque se tiende más a ensuciar aquí. Y naranjita en la parte de arriba para que no se te olvide quién te lo vendió. Ahora vamos a proceder a abrirlo. Vamos a remover este plástico. Y una vez que tengo abierto el estuche y la neta se me olvida todo lo que dije acerca de la caja. ¿Ok? Porque aquí lo que importa es la herramienta y esto es todo lo que yo esperaba. Yo estaba en busca de un set que tuviera absolutamente todos los machuelos que me pudieran hacer falta aquí en el taller. Y aparte que estuviera todo organizado para que no se me pierda ninguna pieza. Entonces la marca Trooper aprovecha la parte de abajo y aquí mete de un lado las tarrajas y del otro lado mete los machuelos. Se me hace muy buena idea utilizar lo que normalmente vendría siendo la tapa para poder acomodar de aquel lado la mitad de herramienta y así separar machuelos de tarrajas. Otra cosa que también se me hace chido es de que en la caja viene grabado el número de la tarraja y de los machuelos. Así sabes exactamente de donde lo quitaste y lo vuelves a poner allí y nunca se te van a perder o revolver. Para la mayoría de gente que ha comprado herramienta en set no me dejará mentir que cuando la herramienta la traen de este lado y quieres cerrar la tapa. Muchas de las veces esa herramienta se termina por caer y la encuentras aquí cada vez que abres el estuche. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a tratar de abrir y cerrar la tapa un poco brusco para ver si se caen las piezas aquí. Voy a sujetar la tapa de aquí y voy a moverlo bruscamente para ver si se nos cae algún aditamento porque es muy molesto encontrar la herramienta que va aquí en este lado. Y eso pasa todo el tiempo que oyes que todo lo que estaba aquí se cae y es un despapalle. Como que no hace muy bien esta pieza pero al parecer aquí es la excepción eh. No se cae para nada. Vamos a dar unos golpecitos. Ahí le vamos a poner un 10. Vamos a comenzar del lado de las tarrajas amigos y si notan luego luego lo que brinca es este desarmador ok. Todo está negro todo está en color tranquilo y de repente tenemos este desarmadorcito verdad que es de color naranjita entonces brinca muchísimo porque está aquí entre lo negro. Ahora este desarmador lo incluye porque se va a ocupar más al rato y te les vamos a explicar para qué. Lo que sí que este desarmador pues es de muy baja calidad. Este sí no le echaron ganas pero de todos modos no importa porque aquí lo que importa es la herramienta principal la cual adquirimos. Por el momento pues vamos a dejar esta a un lado. Otra cosa que estoy checando es que trae machuelos milimétricos y también estándar ok. Uno son cuerda fina y otro son cuerda normal y de este lado vienen estas galgas que traen aquí grabado las letras que dice metric. Y estas láminas vendrían siendo para sacarle la medida a los tornillos que sean métricos. Ahora vamos a guardarlo y del otro lado también nos topamos con que viene uno que dice SAE. Esto es para sacarle la medida a los tornillos milimétricos. Ya que estamos platicando acerca de estas láminas me parece bastante chido de que las incluyan y aparte pues vengan separadas de un lado las métricas y del otro lado las milimétricas. Entonces que chido por la empresa que se tomó el tiempo en pensar en eso verdad. Que a lo mejor no tendríamos como sacar la medida del tornillo y con esto nos facilitan muchísimo las cosas. Luego nos topamos con este maneral que como pueden ustedes observar viene en color negro y aquí donde se sujeta es color cromo. Y de este lado traen grabadas las iniciales de la empresa. Se ve de muy buena calidad tanto la pintura como los acabados y me gusta mucho que esto no lo pusieron así con pintura sino que viene grabado verdad. Esto no se le va a borrar. ¿Y se acuerdan del desarmador? Bueno el desarmador es para que ustedes lo puedan introducir aquí y puedan apretar. Entonces vamos a seleccionar una de estas piezas y fíjense que estas piezas si están muy bien hechecitas. Entonces viene aquí el número de tarraja, también viene la medida de lo ancho y también viene el nombre de la empresa. Por un lado tenemos estos orificios que es donde recarga el tornillo para que no se estén moviendo. Entonces vamos a regresar esto hacia atrás y vamos a introducir esta tarraja aquí. Y luego con el desarmador que despreciamos pues vamos a apretarlo. Y como pueden ver pues queda bastante chido. Entonces hasta ahorita el producto bastante contento con la compra. Lo que me estoy dando cuenta que en la parte de abajo vienen las tarrajas chicas, luego vienen las medianas y hasta arriba vienen las más grandes. Me gusta mucho eso porque eso le ayuda a dar un orden muy bueno aquí en el taller porque a mí se me gusta tener mi herramienta ordenada de la A a la Z. Después noto que aquí trae otro maneral y este maneral pues ya está más interesante. Está muchísimo más grande y también me encuentro que dice aquí el trooper. Y esta comparación del otro trae tres tornillos para que pueda sujetar la tarraja y no se mueva de su posición. Pero si la giramos de este lado hay un cambio. De este lado trae como tres perillas. No sé exactamente para qué son, creo yo. Es para sujetar la pieza cuando le quieras sacar cuerda. Pero más adelante vamos a aprender cómo usarlo. Y básicamente es todo lo que trae de este lado. Pues trae dos manijas, lo que viene siendo las láminas. Y creo yo que de este lado en la sección de las tarrajas les vamos a poner un 10. Si cumple con mis expectativas y el dinero que pagué por esta herramienta pues se me hace lo adecuado. Ya estamos del lado de los machuelos y aquí me encuentro con este maneral. Este maneral aquí si notan pues trae unas letras engrabadas que dice M4-M12. Supongo yo que le queda desde el machuelo 4 hasta el 12. Y en la parte de abajo dice 316-media. Supongo que es lo mismo, pero te quieren avisar que le queda desde el machuelo 316 posiblemente hasta el de media. Y este está bien cool porque lo agarras de aquí, de este lado y lo puedes girar y se va abriendo. Y si lo giras del lado contrario pues obviamente va a apretar. Y aparte de aquí de donde lo agarras pues si notan tiene una sección como con marcas para que no se te resbale y puedas girar esto más fácilmente. De igual manera de este lado notamos que aquí dice Trooper. Pues esta herramienta así como yo la veo creo yo que va a ser de aguante. Creo yo que no va a ser algo que se me descomponga muy fácilmente. Lo que si yo noto que tal vez la pintura en ambas piezas va a ser la que va a sufrir un poco. Porque no se siente que tenga una capa gruesa. Pero eso pues lo vamos a ver con el tiempo. Muy bien que más, ahora vamos con esta pieza que está por acá. Esta parece una antena como de conejo de las televisiones viejitas. Y trae una corta y del otro lado trae una que está un poquito más larga. Fíjense que las piezas a pesar de que no se salen de su estuche son bastante fáciles de sacar. Porque ese es otro problema que cuando quieres sacar toda la herramienta está bastante complicada. Debes de tener un desarmador como para ser palaca. Pero este no, este nada más metes el dedo. De hecho tiene unos espacios para que metes el dedo y lo puedas extraer. Ahora para que es esto? Ok, creo yo que es para esta pieza que está por acá. Entonces vamos a ver si estoy en lo correcto. Quiero introducirla y pues no entra. Ok, lo que estoy notando que en la parte de la leva tiene este tornillo. Tal vez pues tiene que girar. Y para eso nos incluyeron nuestro super poderoso desarmador. Entonces pues tal vez haya que girarlo para que logre entrar. Ok, vamos a ver si estoy en lo correcto. Ahora vamos a introducirlo. Es que tiene como un tipo balín. Y si en efecto banda ya logro entrar. Ahora vamos a apretarlo. Y si al parecer es exactamente para eso. Aquí arriba es para que logres tú meter esta pieza. Y ya una vez estando adentro. Ya no se salga. Ok, entonces eso va a evitar de que esta pieza se ande saliendo cada rato. Y ande haciendo los corajes. Entonces chido que pensaron hasta en eso. En la parte de enfrente pues también notamos que tiene estas líneas. Para que puedas tú sujetarlo. Porque uno de mecánico pues siempre trae aceite en las manos. Entonces es muy muy importante que piensen en esas cosas. Vamos a ver que tan difícil o fácil es introducirle un machuelo. Aquí voy a agarrar cualquiera. De entrada pues no me costó trabajo sacarlo de la caja. Ahora lo voy a introducir aquí. Y vamos a ver si se ocupan unas pinzas. O simplemente con la mano aprieta. Aquí se siente muy bien al tacto. Ahorita que estoy agarrándolo. No hay manera de que se me zafen y se me resbale. Cabe mencionar que Trupple no nos patrocina. Entonces lo que les estoy contando es mi mera opinión. Y no influye nada con la empresa. Ya acabé de apretar esto y se siente firme. Esta pieza no se va a salir a ningún lado. La estoy queriendo jalar. Si hace muy bien su función de apretar lo que viene siendo el machuelo. Ahora vamos a ver si es la misma historia para quitarlo. Para quitarlo aquí se me está costando trabajo. Creo yo que voy a tener que recurrir a traer unas pinzas. Porque para apretarlo fue muy fácil. Al final pues ya le tuve que aplicar un poco más de galleta. Pero ahorita lo estoy queriendo retirar. Y no puedo. Y eso que le estoy haciendo con todas mis fuerzas banda. Ok ahí parece que ya. Vamos a darle un poco más. Listo ahora si ya salió. Pero aquí si me costó un poquito de trabajo para quitarlo. ¿Por qué motivo? No lo sé. Para apretarlo no fue tan difícil. Pero para aflojarlo creo. Ahí si fue donde puso un poco de resistencia. Tal vez aplicándolo un poco de aflojar todo en esta zona. Resolvería el problema. Pero ahí ya volvió a la normalidad. Yo no lo veo como un punto malo. Digo nada más es cosa de que también uno está todo debilucho. Pero en sí la herramienta pues cumple su función. Está muy bien fabricada. Entonces también de este lado todo chido. Del otro lado tenemos también uno pero ahora más pequeñito. Y fíjense que aquí si le encuentro un pequeño detalle. No es nada grave pero miren chequen. Vamos a agarrar un machuelo que le pueda quedar a este. Entonces yo seleccioné el que dice 10NF. Ok vamos a ponerlo aquí. Entra muy bien pero fíjense el detalle que acabo yo de encontrar. Vamos a introducir lo que viene siendo esta pieza. Y esta pieza pues la quiero ahorita meter y pasa lo mismo. Que en la parte de arriba tiene un tornillo para que se pueda abrir esto. Y podamos introducirlo y ya no se safe. Pero aquí ya nos cambiaron la jugada. Porque parece que en la parte de arriba trae un tornillo Allen. Ok y yo aquí en el kit no veo que venga una llave Allen por ningún lado. Entonces si tú no tienes esa llave Allen pues no te va a funcionar. Entonces lo que sucede es que el desarmador pues si ha venido siendo muy práctico en todo. Pero pues aquí ya tuvimos una limitación. Y ahora hay que ir a conseguir una llave Allen para poder abrir esto e introducir la pieza. Ya conseguí una llave Allen que le queda aquí. Y esta llave Allen pues es muy delgadita. Y es tan delgada que no le pueden poner aquí el número de llave. Entonces pues no les puedo dar el dato anda. Entonces ahí si les vamos a poner un tache. Una vez dicho eso pues vamos a introducir la llave aquí. Vamos a abrir esto de nuevo. Ahora introducimos la pieza. Y ahora si ya nos deja. Entonces básicamente esto es para que no se esté saliendo lo que viene siendo el maneral en la parte de arriba. Entonces ahí lo pueden ustedes meter y quitar. Pero ya una vez que lo apretan ya no va a ir a ningún lado. Incluso lo pueden mover así o del otro lado. Y topa porque aquí trae como un balín. Y este tornillo que está aquí pues es el que hace como el resorteo. Entonces si ustedes jalan esto muy fuerte va a topar y no se va a salir. En ese aspecto muy padre la herramienta. Vamos a desarmarla y vamos a ponerla en su lugar. Ya para cerrar este video se me ocurre hacer una pequeña prueba. Esta regla es para medir los tornillos. Es también de la marca Trooper. Y vamos a sacarle la medida de este tornillo. Ahora este tornillo es medida. Vamos a poner aquí. El 8 no queda bien. El 7 queda guango. Este es 6. Entonces este tornillo es medida M6. De largo tiene 50. Entonces sería M6 por 50. Y en la parte de atrás tiene como cuerdas. Y yo de entrada pues ya sé que este tornillo es 1.0. Entonces si ven aquí en la regla pues tiene grabado el 1.0. Y lo ponemos ahí. Y como ven coincide perfectamente. Quiero checar las láminas. A ver si son exactas. Igual que lo que viene siendo la regla. Yo aquí lo que noto es que dice SAE. Ok. Aquí en letras muy pequeñitas dice SAE. Según yo SAE es por las siglas en inglés. La sociedad de ingenieros automotrices. Entonces me haría pensar de que estas láminas. Serían las milimétricas. Y resulta que no. Ya revisé todas estas láminas. Y no le quedan al tornillo ninguna de estas. Entonces si no son estas. Deberían de ser estas láminas que están por acá. Y ya en efecto yo las estuve ya checando. Y si trae aquí el número 1. Ok. Entonces vamos a tratar de sacarlas. Estoy queriendo sacar y se me dificulta. Pero recordamos de que trae el mega desarmador aquí. Entonces vamos a presionar. Y mira. Bastante útil. Vamos a ver. Y aquí trae unas letras muy pequeñitas. Grabadas. Chequenle. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Y como pueden ver. Ahí trae números. Va. Entonces vamos a buscar el número que más le acomode. A este tornillo. Y estas láminas se usan de la siguiente manera. Recargas tú la lámina. Y debe de coincidir con la cuerda. Si notan aquí no coincide. Entonces esa lámina no le corresponde. Entonces estoy probando la siguiente. También no le corresponde. Y aquí entre esas láminas del otro lado. Vamos a ver si encontramos la 1.0. Aquí está. Miren. Ok. Están muy pequeñitas. Un poco difícil de agarrarlas. Pero esa es 1.0. Yo sé que este tornillo. La cuerda es 1.0. Vamos a ver si le queda. Ya estamos listos para ponerlo. Y ahí le debería de quedar la perfección. Y como ven. Le queda la perfección. Ni le sobra. Ni le falta. Va. Ahora. Si yo pongo. La que es 1.25. Fíjense que ahí ya no va a coincidir. Muy bien la cuerda. Entonces vamos a guardar esta. Ahora vamos a tratar de ponerle la 1.25. Y si notan. No hay manera que le quede. Entonces así es como van a determinar. Qué tipo de machuelo van a utilizar. Otra raja. Pues qué tal les pareció el unboxing y el review. De esta herramienta de la marca Trooper. Creo yo que es un set bastante completo. Que trae todo lo que vas a necesitar para tu taller. Las herramientas se ven de muy buena calidad. Así como el estuche desde la presentación. Creo me gustó bastante. Cumple con todas las expectativas que yo esperaría por el precio. Y ya hicimos mención de las cosas que no nos gustaron. Para ver si en un futuro. Pues ojalá que Trooper pudiera escuchar y ver este video. Para que pueda mejorar sus productos. Creo yo le pondría una calificación en esta ocasión de 9. No se lleva 10. Obviamente por el tema del desarmador. Que no es de la misma calidad que el resto del producto. Y porque no nos incluyeron la llave a lenta. De ahí afuera todo lo demás. Está bastante chido. Creo yo que va a ser una muy buena compra. Si ustedes lo adquieren. Y próximamente sacaremos la segunda parte de este video. Donde los vamos a poner a prueba. Pues cámara banda. Hasta aquí vamos a dejar este video. Nosotros somos amigos de Pisto Medios. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.